¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 No. ¡Llega a las cabras! Juraría que no están. Cómo es posible que no estén. Bueno, yo tiro cosas, que cuanto más tire la mano tengo. Estoy siendo negar invisible porque no he dado el punto. O que no me sube la invisibilidad. Este sí ya ha... Vamos a morir ya. ¿Cómo es el cárcel de Morgana o cómo no nos han tirado una cárcel todavía, macho, no? Venga. ¡Hala! O sea... Que se había desconectado otro que no al que pensábamos. ¡Fuego! 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 Yo creo que estaba jugando en una lana o algo así típico. Y se les ha caído a todos a la vez. No, no te quesas a los de atrás, tío. ¿Broma pasó? ¿Qué polla de Morgana? ¡Nekar! ¡Nekar! ¡Nooo! ¡Joy! ¡Que Morgana me está mirando con malos ojos! ¡Oh no! ¡Está el Osiru! Tu como ni aquí miro. ¡Tom! ¡Hora él ya salí que están dos sosperas! ¿Pero han vuelto la gente o qué coño pasa aqui sitio wele? Ese es. Ah, ya vienen. No me cuadraba. No, me quiere coger. Con tus carros. Turun tun tun tun. Ahí va. Uy. Va, que sube de nivel. Ah, me ha cegado. Eso es malo. Le voy a tirar una puta a Kuma. A ver si va a cagar. ¿Qué pasa? ¿Que me la llevo yo? Pues me la llevo. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. ¡Juan Pedro! Me voy. Madre mía, la que maldía en un momento. Ahí va. Pues anda que a mí. Va, vení. Yo iba a curar. Ahí va. Qué escudo se ha tirado. Ahí va. Voy a por vida y maná. Naranja. Yo voy tirando mierda de neno todo el rato. Un install. Ah, tíramela. Tíramela. Monga. Joder. Espérate, que le faltaba uno todavía. No salían las cuentas, ya decía yo. Nooo. Pero ese no. Mama. Ah, naranja. Sálvame. No, no me ha salvado. Ah, bueno, venga. No, Juan Ramón. Hala. Dios la vida. Oye, putotini con el... Las Qs super falsas. Dios, cómo se ha emocionado. Somos menos si vamos uno o tres. Yo no digo nada. Ah, ahora estamos los cinco. O sea, están los cinco. Hasta que tenga la R y los caliente los chicos. Ay. Yo no me acordaba lo de Cristal, que es este tío, macho. No estoy. Toma. Joder, cuantos escudos ha puesto el Boliviar. Va, que tengo R. Yo casi. Sí. Yo también la tengo. Que va a ser un festival. Yo no, la tengo casi. Ese crimen la tenía que haber dado, pero no me lo apetecío. Ahora ya lo tengo. Move it. Hala. Hasta luego el sol. Oye. Chacho, sal de ahí. Loco. No, no he tirado el ulti. No lo llego a tirar. Venga ya, macho. Ah. Caguen. Joder, mira el... 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 Ya ves. Estoy un poco suicida, eh, pero bueno. Recuerda como un héroe. ¿Eh? Tú suicida y juega. Nooo. Me da toda una estrata. Quema. Sal de ahí. Hostia, hostia, que el suicida loco lo ha conseguido. Mierda, me ha metido un bomb. No, quería, nos olvidé antes de eso. Ayayayayayay, mi vida. Dios, cómo te has liberado Tyne! No, y no te has dado. O sea, ¿te has dado? Si, no. Tama, Mongo. Que os he viento a todos. Soy que loco. Ahora es cuando voy bien. Cógetelo. Bueno, guárdal. Fíjalo. ¡Qué buena! Lá, eh, casi en 10. no estoy joder también es folla bueno si puedo llegar más lejos eso que se mire el dedo uff el creep ¿porque a mi me quedo bailando en el charco? me centro demasiado en graves hola graves cojera dios salta el puto charco tiene cojete eso hijo de puta naranjas las anécdotas las anécdotas las anécdotas bram 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 ala y fallo la q cogelo si que la has cogido bien cabron tenia poca vida necesito vida ah vale que hay ala ala me engancha al oso o no me ha comido quien te me come joder y la calle se salva con la mierda esa de inmun transpirc por lo general peor bueno, yo ya tengo un gorro hombre, me he marcado que nooo toma Morgana jejeje, ay que me dan juanra, el que me mata ajo tiene que haber alguien mirala hazme que vaya yo, que yo tengo sigilo y tal duka ay que me esperan menos mal que ese no sabe tirar los pinches pita otra vida pago bien ya la ya muere mene voy a hacer misión suicida y así como ya macho no puede ser ese grace, menos mal a ver si es tu ni a alguien y le tiro R así como sea joder, es que tiene con la mierda de la Q hay que me da hay que me da uff que cura adiós 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 hasta hoy me hace un crítico con un bailarín enserio yo no he hecho ninguno y yo estoy casi también para el bailarín yo tengo el bailarín también pero un poco más voy a ver si me hago un espadón y me hago el filo lo más rápido que pueda y empiezo a reventar divear mira como joder se ha otro y lo mata Nekka joder joder el brenico le he tirado la Q pero ha muerto justo antes de impactar mi Q tu veneno lo mató antes mi veneno es más mejor la vida Pablo si si Dios que viene tan loco eh pues no me ha atrapado buenas noches dios que crías graves mira como llegan mira como llegan venga hombre joder venga ya y no se porque no lo he tomado esto antes he matado a alguien no se como diostini ha sido un placer si correr insensatos tengo R en breves ya le he tirado un creepy que llegue a Morganan jaja aaaaaaah dios como me escuezo ala venga tío es increíble venga tío es increíble ala y para que le va a dar a Morganan eso digo yo joder me ha quedado por ahí joder venga tío me ha quedado mal cogete esa vida juanpe por dios no lo había visto no dejarle hay que ese tío nos parte esta boca con esta vida con esta vida hay que me da ole hija puta no no el último yo en segundo me falta tengo un último también eeeh pero solo les quita... oye, son dos cargas, me espero un poco aunque sea... ay, no va a ser un consejo de ponerle montes más, tampoco que no... la tira y que rebote, hay un mate a dos cabrones casi tengo el ult no, me ha hecho un juante hija de... jodete, me mata pero me la... ah, y se la lleva a Tini, ande la porra bueno, más ataque esa torre tiene que caer ya, puta que hiles que está siempre para ir a escondía y nunca nos acordamos que existe Tini, Tini a ver, me lo he hecho dos veces ya Tini, estás muy loco estoy yendo y eres muy ape bueno, dentro de poco tendré... tendré el filo y será gracioso vale vale, si ves, ahí había alguien adios Tini hazme como un héroe tranquilo, por lo menos no se te han comido si, si, se me han comido tanta gente puede comer en ese equipo no te han comido, te han silenciado no me han comido, créeme me persigue ala 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 vale, la ciudadana me ha quitado 450 con el... creo que vienen ala oye, cuantas cosas en dirección mía que me han dado NKR de casualidad en dirección tuya, ni a por mí, creo yo yo creo que no te veían tan lejos que estabas, joder va, que voy porque Grace no viene a por mí, casi el hijo puta oh no no me jodas joder, macho puta mierda de humo de los cojones lo mismo, diva menos jueces, eh menos jueces mamá, 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 joder si, estoy aquí ah, mamá dejarme eso toma gilipollas asesinátelo quee venes, venes, fuera, fuera fuera ala joder, no me ha dado tiempo a llegar no me ha dado tiempo a llegar, macho que a mí yo quiero pegarle al oso por diversión mierda, me ha visto la torre es que antes no se dio cuenta ala, ala, que break no me ha dado ni tiempo a Puyol correos ahhh ah ah, pues esto ya está es no loco joder, a eso no le quito una mierda que velo, que ahora, fuera velo que hombre se ha tirado ya se ha tirado ya la fuera no me llevo muertes solo asistencias mayormente uy, esa morgana si me gusta ya por vida nooo joder, macho no falla ahhh, me persigue los socorromas ole, oso hay que tirar el ulti con la E corríamos lo mismo que el O se lo hemos toreado así, ah, no, 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 no llegas y el frasco de veneno que también ralentiza ayuda y ahora me vuelvo llorando bueno, creo que viene a por nosotros coge vida Neckar ¡corre! te quedo en sigilo corromas también ande, cómbroso te lo tiro para que corra si te vuelves cógete la otra vida también eh, me dejais una déjame, déjame una depende de quien venga lo que tenemos que hacer es expulsarnos otros que están tocadísimos lo que tengo que hacer ellos es comprar que tengo dos mil de pelas muertas yo también, tengo dos mil de pelas y muertas pero si no me matan, pues no puedo hacer nada el filaco hoy no puedo hacer observo mi equilibrio hola Kyle, quieres ser mi amiga wey, me quieren bocar joder que java esta eh, vámonos vámonos que se hace esta loca, madre mia como lo hemos esquivado menos mal que tenemos reflejos oh, pues ya tengo filaco que te lo has creído hija puta se lo ha creído de verdad noo quítamelo venga tío pero que me ha hecho otro crítico bueno esto es flipante ya que no, que esta vizca lo jodáis todos joderos todos joderos todos mierda que siempre se han tenido que ir por patas por lo menos ya están estos palaces es que he visto al chogas con nadie y digo pues tú eres tonto eeeeh que gail cada cuanto respawnea que gail cada cuanto respawnea cada 10 segundos si esta va a puerta esta siempre en el campo de batalla como los héroes como los héroes como los héroes pues bueno me he comprado el filo infinito ya señores y le he añadido un espado que metes 500 con la R que que ti ni estas cheto yo que cabrón, si te necesito el daño tu eres la mierda tu eres una rata asquerosa la verdad que si si es que las cosas como son ala y me derriba tambien en la torre claro pero bueno como me baja media vida ala y encima me pega aqui la torre sin darle a nadie joderos me parece que me dicen que estas delicioso macho te quitan un huevo lo seee corre mierda y me parece que me dicen que los gustan mira lo ves ya esta que el macho sale la primera y muere la primita tio tengo 9 segundos para ulti madre mia bueno yo me voy si no se vosotros es este roida nacho no me dejas en la segunda Q wey yo me voy por aqui ala es que viaje me ha comio n salde ahi a por grey joder corre se ha tirado la barrera ahi ah me fallo wey hola te siento ah si esta ahi el mongo 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 que me meto en la malesa digo que el tio esta ahi otra vez ese grace quita un huevo pero pero ese tio no tiene nadie quito mas ataque que el uy 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 ya pero tiene critico osea cuidado y velocidad de ataque yo tranquilo tempo r20 la verdad es que ya es lo mismo yo creo pida 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 a que viaje r7 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 r4 r7 r7 r8 r7 rx r15 y r7 r7 r4 r5 r8 riti rimo rca me ha quedado bendición ¡Claro! ¡Ah, que es mentira! ¡Es mentira! ¡Mentira! ¡No le rebota otra vez! ¿Para qué? ¡Pues come! ¡Corre, Juanpe! ¡Corre! ¡No corre! ¡Vámonos! ¿Qué tal, Juanpe? ¡Por jodido! Bueno, gastando carceles.com ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Que no me sigas! ¡Joder! ¡Estoy bizquismo, nene! ¡Hala! ¿Alguien ha visto lo que me ha dejado la vida? Sí. La cae es como si no le pegamos, macho, porque... ...cuanto la matamos vuelve a salir, da igual. La ves siempre en el frente, macho. Ay, no sé qué me ha dado, pero a mí me ha hecho toda la vida. ¡Hala! Que me quiere pillar la otra. Mira, calla. Toma por puja. Ya está. Seguro que está ahí otra vez ya. Seguro que entra y está todavía. O sea... No, Tini, es una trampa. Kyle saldrá por ahí. Venga, hombre. ¿Ves como era una trampa? Qué intuición divina es esa, macho. No. Joder, Tini, por Dios. Qué exagerado. ¡Dooo! ¿Qué? ¡Wooow! Madre mía lo que le quitas yo. ¡Hala! Qué cabrona con el Zonia. Y su puta madre. ¡Hala, hala! Yo me voy. Me quieren comer. ¡Hala! ¡No, oso! ¡Yo me muero! Puto oso. ¡Aaah! Estaba a ver si lo mataba ya... Ya que iba a morir. Pero no. Nos van a... Nos van a tirar nuestra primera torre. Y azul no lo vale. No, bueno, sí. Eso también puede ser. Casi... Para lo que íbamos no tener que haber gastado el ulti. Tienes que tirarlo aquí nada más a salir. A ver si acojonaba o algo. Juanpe, ¿tienes el pececito? Lo tengo, lo tengo. Es que la muy cabrona nos ha hecho la juja con el... Con el Zonia, macho. Vale, por lo menos para defender a la torre. Nada, que voy. De que llevo tengo R. No hay ninguna Kayle en el matojo. Está un poco más atrás del matojo. Sí, aquí. Espera, te voy yo. Ups, me he equivocado de botón. Tomar. Ah, tomar. Por el... Cojete, eh. Me he equivocado de botón. Me he equivocado por qué no esposo en el matojo. No caigo, creo que es loco. ¡Dios! Lo que le he quitado. Ah, que tengo a stumper a ese, hombre. Corre a tu base, corre, corre. Vale, me ha llegado a stunearle. ¡Puyol! Posadla. ¡Posea! Madita rata bailando. Ah, no va a dar tiempo. No me da tiempo a decir GG nunca, macho. Siempre me empano. Porque es un mongo. Puede ser. Exigente. Porque aún ha sido GG, ha sido BG. Noob Team, Report... Report Juanra, que es un low. Que ha hecho 16 muertes. Yo solo he hecho 34 putas asistencias. Es como si voy a matarlo así, ¿no? Había un tini que hacía así... Todo muerto. Y yo, joder, pues nada. Pa' ti ni otra, no pasa nada. Y tampoco me lleva tantas. Bueno, tampoco tantas. Son las mías.